Saludos entusiastas de la astronomía y de la exploración espacial, te habla Fernando Robert Torres, aquí haciendo los settings para la observación de la oposición de Saturno. Ya estamos, ya lo vimos, ya estamos proyectando y todo, pero estamos aquí con la profesora de que acorrega, lo voy a poner por acá. Ella se encuentra ahora mismo por aquí observando con el telescopio, lo está observando por ahí, está eso por ahí arriba, mirad dónde está y Saturno está exactamente abajo. En estos momentos miren lo que está haciendo la computadora, que es algo increíble, está haciendo un update ahora mismo. Pero esto nos da tiempo a nosotros para hacer nuestra primera pregunta de lo que es la observación astronómica de Saturno. Por aquí ya yo las había preparado, esto es para todo el mundo que nos está viendo en este live, cuáles son seguidores de astrofotografía y ciencia, claro está. La primera pregunta es, ¿cuál es la luna más grande de Saturno? Una pregunta bastante sencilla, ¿verdad? Recuerden que todas las personas que escriban en la caja de comentarios ¿verdad? Debajo de este live como tal, es necesario que escriban la respuesta ya que la profesora Erika Correa es la que va a estar evaluando eso y luego lo vamos a estar indicando por aquí quién es el ganador para que se gane. Déjenme ponerlo por aquí. Uno de estos stickers que es de Saturno. Vamos a ver por la luz por aquí, ¿no? Esto que está aquí, mira qué chévere. Esto es de la misión Cassini. Ya saben, mi gente, aquí estamos en la configuración de lo que es el sistema que está ahora mismo actualizando, pero tenemos, ¿verdad? Tenemos, como yo digo, esperanza de que eso termine antes de que se termine este tipo de observación. Así que nada, profesora Erika Correa, ¿qué es lo que estabas viendo a través del telescopio por ahí? El Señor de los Anillos. Ok, muy bien. Ahí ya estabas viendo en el telescopio, ahora mismo Saturno. La configuración que estamos utilizando en el telescopio, déjenme ver si lo podemos ver por aquí. No sé si no, ¿verdad? Si está muy oscuro por ahí, pero en este telescopio como tal. Ese telescopio es un refractor de 90 milímetros. Este que está aquí, no sé si se puede ver, mírenlo ahí. Esa es el que está viendo ahora mismo ella. Es un refractor de 90 milímetros. Estamos utilizando la combinación de un Barlow 2X. Vamos a ver si lo podemos ver. Mira, a ver si se puede ver por ahí. Alúmbralo un poquito más por allá. Mírenlo ahí. Ese es un refractor, un Celestron, ¿verdad? Mírenlo ahí. Aquí, ¿verdad? Con el logo de Astrofotografía y Ciencia. Mírenlo aquí. Esta es la combinación que estamos utilizando y lo viene por ahí. Ok, esto que está aquí es un ocular de 32 milímetros con un barlow de 2X. Ambos son OVNI de Celestron también. Con eso y este telescopio de 90 milímetros, pues ya podemos notar lo que es el planeta Saturno con sus anillos. ¿Cierto, profesora Arica? Correcto. Correcto. Ok, con eso inclusive. Pequeño pero se ve. Sí, se ve pequeñito. Déjeme por aquí. Se ve pequeñito y con toda la bruma que tenemos del desierto del Sahara, que es increíble. O sea, está opacando grandemente el planeta, pero se puede ver. No es que no se puede ver. Una vez ya lo conseguimos con el telescopio, pues entonces ahí lo podemos ver y apreciar los anillos y esas cosas. Así que ya saben, mi gente, saludos Eric Narváez Medina, que estamos ahí comentando. Saludos por acá. Profesora Arica Correa, estamos aquí. ¿Quieres decir algo o otra cosa más antes de...? No se vayan porque está haciendo update la computadora, así que ya mismo. Esto es lo que está haciendo ahora mismo. Una vez eso termine, empezamos a proyectar. Así que no se preocupen que estamos en esa. Estas son cosas de la tecnología, ¿verdad? Que ocurre de momento. Cuando tenía que dar un restart, empezó a dar update. Pero no se preocupen que vamos a estar aquí esperando a que eso termine para entonces proyectar a Saturno con este telescopio. Lóndame por ahí, profesora Arica Correa. Mírenlo ahí. Este es el equipo grande que tenemos para proyectar con una cámara planetaria que tenemos por aquí. Mírenlo aquí. Venimos ahí descansando. Pues ya saben, mi gente. Recuerden, vuelvo a repetir la pregunta para ganar celestitos. ¿Cuál es la luna más grande de Saturno, del planeta Saturno? ¿Cuál es la luna más grande del planeta Saturno? O sea, ya saben. Saludos, Pedro Meneses. Saludos. Un placer por acá. Recuerden, ¿cuál es la luna más grande de Saturno? Escríbemelo aquí en los comentarios. Una vez usted lo escriba, la profesora Arica Correa lo va a evaluar y entonces vamos a indicar en otro live quién es el ganador para entonces, ¿verdad? Hacerle llegar ese sticker por correo. Así que ya ustedes saben, mi gente. Saludos, Pedro, nuevamente. Mírenlo ahí. Ese es el sticker. Ese que está ahí. Así que ya saben, mi gente. Sí, esto como Solar Sister Ambassador que somos ambos, pues nos nutren de estas cositas y eso es para ustedes. Para que ustedes puedan tener estos tipos de, como yo digo, de motivación a medida que aprendamos todo, ¿verdad? Aprendemos todo. ¿Cuál es la luna más grande del planeta Saturno? Ya que lo vamos a observar hoy. Así que ya saben, mi gente. Aquí Fernanda Roque del Torre, la profesora Arica Correa. Recuerden contestar la preguntita para ganar el sticker. Nos vemos ya mismito. ¡Pendientes! ¡Pendientes! Ok, mi gente. Estamos ahora viendo una observación en vivo del planeta Saturno. Bueno, la bruma acá en Puerto Rico está extremadamente densa, pero por lo menos pudimos observar lo que es el planeta Saturno en oposición, ¿verdad? Que es el punto más cercano al planeta Tierra. Si se fijan en este tipo de observación astronómica que estamos realizando, se puede ver lo que es los anillos del planeta Saturno. Vamos a tirar la segunda pregunta ahora que estamos observando al planeta Saturno. La segunda pregunta es ¿Cómo se llama la separación más notable de los anillos de Saturno? Es bueno en este live que estamos haciendo, ¿verdad? Y esta observación, porque no se ve ahora mismo, pero en la fotografía que yo tiré, es verdad, que yo puse en los posts anteriores, ahí se puede anotar bien claramente. ¿Cómo se llama esa separación de los anillos de Saturno? Pues mira, escríbeme en los comentarios y ahí puede ser que, si tu respuesta es correcta, pues la profesora Erika Correa, pues me va a ayudar para escoger el ganador. Y este, poner, ¿verdad? A buscarle el sticker de lo que es la misión Cassini, como tal. Así que ya ustedes saben, mi gente. Este, el planeta se mueve mucho, estaba bien inquieto hoy, por eso es que Fernando lo está manejando con un control. Y esos puntitos que ven ahí, pues tuvimos que hacerlo así, porque hay mucha gruma, y no, no se podía ver bien. Sí, parte de lo que ustedes están viendo de esos puntitos, no sé si se está viendo en realidad, este, parte de lo que ustedes están viendo ahora mismo, este, si se fijan, el planeta se está moviendo mucho, porque lo estoy manejando con el control, porque, este, la montura, eh... La montura que ahora mismo, este, no está configurada, eh, a la estrella polar, ¿verdad? Ya que está bajo un techo y no pudimos, este, configurarla bien, pero, por lo menos nos está permitiendo hacer una observación real y en vivo de lo que es el planeta Saturno. Si se fijan, eh, este tipo de visión, lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, se puede ver en la mayoría de los telescopios, eh... Ya con un telescopio de 90 milímetros, ¿verdad? Puede ser reflector o reflector, con un ocular de 32 milímetros y un barro de 2X, pues se puede ver algo así, un poco más pequeño, aquí lo estamos viendo un poco más grande. Pero la idea es que, eh, podamos tener una observación, ¿verdad? Masiva, de lo que es el planeta Saturno en oposición. Eh, los puntitos que se ven ahí, eh... rojo, ¿verdad? Eso es parte de lo que le llamamos nosotros los astrofotógrafos Hot Pixel, que eso es cuando el chip del... de la cámara, CMOS, se calienta, pues, colorea esos tipos de píxeles, y eso es lo que llamamos también los Dead Pixel, los píxeles muertos, ¿verdad? Pero, por lo menos, para este tipo de observación, a través del Internet, pues, es más que suficiente para ver lo que son los anillos de este planeta, y el color dorado, palio. Ok, profesora, ¿tiene algo que decir? Eh, miren qué bonita la inclinación, ¿verdad? Está casi recta. Eh, más temprano, ahorita más temprano se veía un poquito más inclinada, así que mientras va pasando el tiempo, ¿verdad? La noche, pues, va cambiando de... 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 de lugar, ¿verdad? Ajá, ajá. Este... es bien interesante también, este... que este planeta, pues, actualmente, eh... prácticamente todos los astro... los astrónomos y astrofotógrafos del mundo lo estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Este... eso es parte de lo que es la observación astronómica masivamente. En este caso, pues, nosotros, como astrofotografía y ciencia, enfocados en lo que son las redes sociales, pues, lo estamos transmitiendo, ¿verdad? Eh, aparte de hacer otro tipo de actividades, como, ¿verdad? Las... las... las preguntas astronómicas y esas cosas, pues, estamos haciendo una observación en vivo, utilizando las redes sociales y la tecnología, ¿verdad? Muchas veces la tecnología, pues, no está a favor de nosotros, como fue el update de Windows ahorita, ¿verdad? Pero ahora, pues, pudimos, este... eh... capturar al planeta Saturno y verlo de una manera, eh... como prácticamente todo el mundo la ve con sus telescopios. Este telescopio. Esto es para... para ustedes, porque... ya que, ¿verdad? Muchos no tienen telescopios, porque puedan apreciar esta belleza a través de... de las redes sociales, y lo hacemos con mucho amor para ustedes. Eso es así. Así que, espero que lo estén disfrutando mucho. Como yo, porque cuando lo vi, me emociona. Yo siempre me emociono cuando lo veo. Eso es así. Es bello. Ok. La... siguiente pregunta, ¿verdad? De las cinco que establecí, es de qué está compuesto Saturno, ¿verdad? Ya sabemos que Saturno es un planeta gaseoso, pero ¿qué tipo de gases mayormente se compone este planeta? Por favor, escríbelo en los comentarios para ganarte el sticker. Y voy a escribir las preguntas. Ok. Este... Déjame ver qué más tenemos por acá. Voy a escribir las preguntas en los comentarios para que ustedes, este, las puedan contestar. Es interesante ver este planeta, ¿verdad? El color de este dorado pálido. Este... Acá en Puerto Rico, pues como les indiqué, pues, lamentablemente estamos arropados por una densa capa del polvo del Sahara, el desierto del Sahara. Pero con todo y eso, miren, pudimos capturar al planeta Saturno en un live, o sea, en una observación en vivo a través de las redes sociales por internet. Entonces, con todo y bruma, pues, mírenlo ahí. Ahí tenemos al planeta. Tenemos sus anillos. Se puede ver los anillos claramente. Y nada, esa es parte de lo que es la observación. Disfrutar de las maravillas del universo, ¿verdad? Y del sistema solar. Y esta es parte de, ¿verdad? Acá en Astrofotografía y Ciencia, pues, estamos comprometidos, ¿verdad? Con lo que es la divulgación astronómica de manera masiva. Claro, está en el idioma hispanohablante, ¿verdad? Y nada, este... Constantemente la profesora Erika Correa, como este servidor, pues, nos estamos, ¿verdad? Autoeducando. Y también cogiendo cursos, ¿verdad? Este, de cómo poder, este, divulgar, este... Y llegar más a la gente. Que inclusive, hasta también estamos incursionando en lo que es en el idioma inglés para esto mismo también. Así que, nada, mi gente. Van a haber muchas sorpresas en el futuro. Nada, hay que seguirle estando pendiente. Conectado, ¿verdad? Con nosotros en Astrofotografía y Ciencia en todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. En todos los lados. En nuestro blog, Astrofotografía y Ciencia punto info. Y nada, estamos bien pegados, ¿verdad? En todos los medios. También quiero dar, ¿verdad? Un pequeño anuncio. De lo que es, este... La educación por Internet. Tenemos también el blog de la profesora Erika Correa. Que es pequesbrillante.blogspot.com Este, ahí, pues, la profesora Erika Correa, pues, imparte sus clases, ¿verdad? A través del Internet también. Y es un recurso valioso, ¿verdad? Para, tanto para referencias o como para, este, aplicar, ¿verdad? A los estudios que están cogiendo de manera elemental y en otro, ¿verdad? Y en otras facetas también. También quiero, este, anunciar el canal de la profesora Erika Correa. Que es Profa Erika Correa Educación Divertida. Cual, este, tiene distintas, este, temas y... Y hay actividades muy interesantes también, ¿verdad? Que es cual nosotros recomendamos. Así que, por favor, visitenlo, este, suscríbanse a su canal. Que ella es parte de esto también. Y así, este, mutuamente, pues, estamos creciendo en todo lo que son las redes sociales de manera masiva. La educación, la enseñanza. Eso es así. Bueno, ¿qué hora hay? Son las UC16. Ya estamos aquí viendo. No sé si quiere hacer un acercamiento al profesor Erika Correa. Sí, digo. Para ver lo último, mientras que lo sigo manejando. Sí, dale a donde dice Bidin en cero. A ver si lo podemos ver un poco más grande. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vas a aumentar un poquito el exposure. Ok, vamos por acá, exposure. Un poquito nada más, para que se vea un poquito más brillante. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está, mi gente. Ahí ya podemos ver un poquito más. Mira qué hermosura. Ahí podemos ver el... Pero ahí se mueve más. Sí, ahí podemos ver el planeta Saturno. Este, como les indique ahorita, el color dorado pálido, ¿verdad? También recuerden que el polvo del Sahara, pues nos opaca un poco, ¿verdad? La visión del planeta. Pero la idea es que lo estamos viendo en vivo, de cómo se está moviendo. Mírenlo ahí. Aquí, pues, parte de lo que se está moviendo, valida el life, ¿verdad? La veracidad. Porque el planeta Saturno es uno de los más rápidos que se mueve cuando uno mira a través del telescopio, ¿verdad? Pero esta es la idea de esto, mi gente. Ok. Vamos a dar la última pregunta. Ok, profesor Erika Correa, ponlo en Bidin 2 para no tener que estar controlando tanto el Hand Controller. Ok. Ahí tenemos ahí. Ahora, bájale un poquito el exposure para... Ok. Para que ustedes sepan, la profesora Erika Correa es la que también está controlando todo lo que es este... La visión, ¿verdad? De lo que estamos haciendo en el life. Yo estoy con el Hand Controller y es lo que está manejando en la parte del exposure. Ok. La pregunta número 5. ¿Qué forma tiene el polo norte de Saturno? Oye, bien interesante. Si googlean, como yo digo, esa parte, van a notar algo bien peculiar del planeta Saturno. Y tiene una forma peculiar. Así que, si ustedes encuentran esa respuesta, me la escriben en la caja de comentarios acá. Acá en este live. Y nada, y si validamos, ¿verdad? Esa respuesta, pues mira, puede ser uno de los agraciados y puede llevarte uno de los stickers de lo que es la misión Cassini. Las preguntas las voy a escribir cuando terminemos el live. Porque estoy ayudando aquí. Así que no quiero que se pierdan nada. Ok. Estamos acá. Tienes algo por ahí. Mira a ver si hay algo escrito. Ok. Mira a ver si hay alguien conectado para saludar antes de. Hay tres. No, hace un astronauta que está bien. Está bien, pero bajamos. Tienes algo por ahí. Mira a ver si hay algo escrito. Estamos aquí en vivo, mi gente. Esto es parte de lo que es. Solo es live. Y para el mundo entero. Eso es así. Los live, pues... Eso es bueno porque por lo menos uno puede ver la veracidad y puede ver la naturalidad, ¿verdad? Nosotros cuando realizamos estos tipos de eventos. Y más cuando es totalmente en vivo, ¿verdad? Como es una observación astronómica a través de las redes, a través del internet. De cruda con esto, donde es que se lo convirtió la gente. Ah, ok. Comenten dónde están viendo ahora mismo en vivo Saturno para saber. De dónde nos están viendo. ¿Qué? Si quieres, profesora Erika Correa, comparte eso en tus redes sociales para que sigan viendo. Es que tengo tu celular. Yo lo voy a ceder a las dos. Y yo lo voy a ceder a las dos. Ok, estamos viendo aquí que uno de los comentarios que tenemos, José Damián Miranda, dice, la luna más grande de Saturno es titán. Muy buena, José. Nada, todas estas respuestas, pues la profesora Erika Correa, pues las va a recopilar para entonces ella validarlo y entonces comunicarnos contigo. Muchas gracias por participar, José Damián Miranda. A la misma vez que estoy controlando el telescopio, pues también estoy viendo los comentarios, así que estamos conectados en todos lados, mi gente. Este es desde Cabos, Puerto Rico, para el mundo. Así que estamos aquí con ustedes y controlando el telescopio, haciendo la observación de la oposición del planeta Saturno. Gracias. 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 Un dato curioso, ¿verdad? De lo que es el planeta Saturno. El planeta Saturno tiene una de las lunas bien interesantes, ¿verdad? Que se llama Encélago. Esta luna, pues ya se ha corroborado con la NASA, ¿verdad? Que tiene debajo de su densa capa de hielo, tiene un vasto océano de agua salada, que cuando la sonda espacial, ¿verdad? De las de JPL, Casini, pues pasó por esa área, pues capturó de estos chorros de agua y ahí fue que pudo estudiar esta composición de este líquido tan preciado para nosotros. Así que un dato bien importante y bien curioso para todos nosotros, en lo que es esta observación de la oposición del planeta Saturno. Gracias. 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 A todos nuestros amigos, los que están conectados, pueden comentar sobre cualquier tipo de tema relacionado a lo que es la observación de Saturno. Estamos aquí, mientras que estamos, ¿verdad?, controlando el telescopio, pues podemos aquí también contestar cualquier tipo de duda que tengan. Así que... Así que... ¿Verdad? 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 En el proceso, los que pasamos de нормación de Japan, lo que Paris, mi me diga cómo se Aquí la profesora Erika Correa Pues está escribiendo Las preguntas que yo indiqué Sobre este tipo de actividad De lo que es la observación De la oposición del planeta Saturno Recuerden mi gente Esto es para todos nosotros Contesten, comenten Que puede ser uno de los agraciados Para llevarte uno de los stickers Que puede ser uno de los agracios Gracias por ver el video 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 Ya que la bruma pues dificulta mucho que se pueda ver Pero por lo menos estamos cumpliendo con lo prometido Que es la observación por internet A través de las redes sociales De lo que es la oposición del planeta Saturno Pues y verdad Gracias a la tecnología Que también nos permite Tener este tipo de visión Ya que cuando salimos para afuera Para tratar de observar a Saturno No lo podemos ver Por lo menos desde Puerto Rico Porque en Puerto Rico no se ve nada Ni siquiera el cielo El cielo está bien 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 Arropado por el polvo del Sahara Pero gracias a la tecnología Pues mira podemos observar al planeta Saturno Lo único que se ve es la luna Y no se ve radiante No se ve opaca La bruma lo tapa demasiado Es correcto Pero en otra ocasión van a disfrutar Porque lo hemos hecho en otras ocasiones Y se puede ver las líneas y todo La división de los anillos Muy bien Porque es que si la profesora Erika Correa Me contesta una de las preguntas Casi casi ya me contesté una de las preguntas Y eso no era Así que nada mi gente Y ustedes saben Participen Y recuerden que están las preguntas ahí Escríbanos Ya yo sé que ya No importa de qué país sea Se lo vamos a enviar por correo Así que Anímese ¿Verdad? Busque Google Ya vimos uno de nuestros seguidores Que nos contestó una de las preguntas Ahí está Ah sí Qué bueno Ya se va un premio Búscalo por ahí Para que digas el nombre Para que se anifique Vamos a ver Ya lo vimos por ahí Yo ahorita lo felicité y todo Que ya me contestó una de las preguntas Qué bueno A ver quién más ¿Quién más? Anímate En tres minutos Ya concluimos con lo que es La observación De la oposición del planeta Saturno Así que mi gente Aprovechen Comparten Dele Dele Screenshot en sus celulares Para que vean a Saturno En vivo Wow Marisa Torres Saludos Desde Houston Texas Muy bien Saludos Marisa Qué bueno Fernando Roquel Torres Y la profesora Eka Correa Te mandan saludos Y gracias por estar con nosotros acá Para nosotros Es un honor Que ustedes estén Compartiendo esta pasión Que también nosotros tenemos Y se la compartimos a ustedes También por acá Saludos Marisa ¿Cuál fue que contestó? Este Sí Me contestó bien por ahí Y yo le contesté Si no está ahí Está en el otro live Pero yo lo vi Ah pues tiene que ser Sí Y contestó muy bien Así que Ya tú sabes Evalúame ese Que ese está ahí Chévere Estoy manejando Saturno se me quiere perder Pero no lo voy a permitir Por lo menos en este live Lo voy a tener en el medio Muy bien Tremendo ¿Viste? Si tienen niños Enseñenselo a los niños Porque es bien emocionante Saludos a Pedro Meneses Gracias Pedro Desde Miami Excelente Recuerden mi gente Que el grupo en Facebook De Actos Fotografía y Ciencia Está a punto de llegar A los 3.000 seguidores Así que Estamos de fiesta ¿Por qué? Porque sentimos el apoyo grande De ustedes A través de las redes sociales Que en realidad Esto fue un proyecto Para compartir ¿Verdad? Esto que nos apasiona Y esto ya se ha convertido En un movimiento educativo De divulgación astronómica Y eso es parte De lo que queremos hacer Y eso es gracias a ustedes Mi gente Y también quiero decir Que nosotros hacemos esto En las escuelas Y lo proyectamos En una pantalla gigante Sí Ahí se ve espectacular Tanto en las escuelas Públicas 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 Que podamos compartir Esto que nos apasiona Bueno, algo más Antes de desconectarnos Bueno, en otra ocasión Saben que se va a ver Más clarito Y más grande Así que Espero que estén disfrutándolo Y que sea De una experiencia Bien bonita Para ustedes Y lo compartan Con sus hijos O los niños Porque para ellos Eso es algo Bien impresionante Para mí lo es Imagínate un niño Eso es así Este Después que acabemos Con este live Vamos a postear La última Astofotografía Que realizamos La profesora Erika Correa Y este servidor Cual Pues verá Sorpresas de nosotros Todavía sigue dando vueltas Por todo el mundo Exacto Exacto Fotografía Y consta Que tiene Efecto De lo que es El polvo Del Sahara De Puerto Rico Ustedes lo van a notar Como se ve un poco Borrosa la foto Pero se está dando vueltas En el mundo Y es porque Por toda la pasión Que le metemos a esto Esto es una divulgación Astronómica Para todos ustedes Para que ustedes Lo disfruten con nosotros Y nada Para que sean También ustedes Parte de lo que es La oposición Del planeta Saturno Bueno Ya hablamos ¿Querías algo Decirle a A nuestros seguidores Antes de desconectarnos? Pues no se me puede olvidar De agradecerles a ustedes De verdad Por seguirnos Por estar aquí Apoyándonos Porque eso nos motiva A hacer más cositas Como esta Y para el mundo entero Como les dije Verdad Ya que no tienen Mucha oportunidad De ver esto Y esto es algo De la naturaleza Esto es algo hermoso Emocionante Bueno Para mí es algo Que me llena Me llena tanto Que yo me olvido De todo Para mí esto Es como una reflexión Así que Este Nada Espero que lo estén disfrutando Y que compartan el video Y pues En otro caso Lo van a ver Más bonito Más grande Recuerden Por las condiciones Del clima Aquí de Puerto Rico Pues no lo vemos Muy Muy bien Pero en otra ocasión Lo van a ver Con los anillos Detalladamente Así que No voy a contestar La pregunta Yo sé que estás esperando Eso No voy a contestar Una de las preguntas Porque estaba a punto Porque estaba a punto de hacerlo Casi casi Pero nada Yo sé que la gente Van a contestar O van a ver Ah ya contestaron Una En serio Dime quien es Maritza Torres Ajá Que contestó Maritza Dice Saturno está compuesto Creo que 95% de hidrógeno Excelente Y que más Nada Ok muy bien Pero está bien Dijo uno Muy bien Eso es válido Muchas gracias Marisa Por compartir Este Los conocimientos con nosotros Eso es parte de esto Lo que tú estás haciendo con nosotros Se llama Divulgación Astronómica Y eso es parte de esta actividad Así que muchas gracias Marisa Ya tú sabes La profesora Eka Correa Va a evaluar Tu respuesta Y posiblemente te lleves Un regalito Así que vamos a ver Eso está excelente Marisa Está excelente Tremendo Eso me encanta Bueno pues Entonces vamos a despedirnos Porque Pues sí Por lo menos en mi caso ¿Verdad? Pues mira Muchas gracias a todos ustedes Mi gente Para mí esto es bien especial Yo me disfruto de esto En cada momento O sea Para mí la astronomía Es como si fuera un escape De lo que es la realidad De los problemas De todo lo que ocurre Y no pasa de moda Esto es algo Que a mí me transporta Fuera de esta tierra Para conectarme Con mi naturaleza Del cosmos Y eso es parte de esto Y esto es algo Que yo quiero compartir Con ustedes Y tanto la profesora Eka Correa Que también comparte La misma pasión que yo Pues Se lo queremos Dedicar a ustedes Mi gente Y esto es contagioso Eso es así Este Ah mira que bien Mira ya lo contesté Pedro Meneses Es hidrógeno Y helio Perfecto Pedro Muy bien Tremendo Tanto Marisa Torres Como Pedro Meneses Contestaron muy bien Gracias por participar Ya ustedes saben Mi gente Para nosotros Muy agradecido De verdad Metano Metano y Amoría Mira que bien Muy bien Síganme contestando Porque eso a mí me encanta Sabe lo que estamos haciendo No nos vamos Nos quedamos aquí Eso se llama divulgación Y eso me encanta Estamos aprendiendo todos Con lo que estamos viendo Y lo que estamos analizando ¿Verdad? Usando la crítica Constructiva para esto Así que Esa es la idea de esto Pues nada mi gente En mi caso Pues me voy despidiendo A la misma vez Que él Me esté refiriendo Estoy manejando El control del telescopio ¿Verdad? Por eso es que Se ve así Que se mueve mucho Nada mi gente Multifacético Para mí es muy importante ¿Verdad? Lo que estoy haciendo En este sentido De lo que es La divulgación Yo me disfruto esto Como si fuese Algo aprendido nuevo Cada vez que yo hago Divulgación Es una pasión ¿Verdad? Que me la disfruto Y me la vivo en el momento Y sé que muchos de ustedes También comparten esto Con nosotros Gracias por compartir Esta pasión con nosotros Gracias por apoyarnos En el movimiento Educativo Hasta fotografía Y ciencia Y mira Comparte este canal ¿Verdad? Esta página de Facebook Nuestro canal también De YouTube Compártelo Porque también somos Bien activos ahí Estamos en todas las redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Nuestro blog Hasta fotografía Y ciencia Punto info También estamos bien activos ahí Y nada mi gente Pendiente Porque va a haber Muchísimas actividades Online Para que ustedes Desde todas partes del mundo Puedan disfrutarlo Al igual que nosotros Aquí en nuestra pequeña Isla del Encanto Puerto Rico Ok profesora Erika Correa ¿Tienes algo más que decir? Bueno pues me despido otra vez Muy bien Así que Nada Sin antes decirle Que gracias ¿Verdad? Por apoyarnos Por estar ahí Y por Seguirnos Así que En otra ocasión Ya saben Van a ver Además de Saturno Podemos ver otros planetas también Eso es así Muy pronto Júpiter es Precioso Ese es mi favorito Y muy pronto Tenemos lo que es La oposición Del planeta Marte Así que Ese sí que no lo vamos a perder Yo espero que No y a Marte Se le ve El polo este Y a Marte se le ve Muchos lugares Muchos lugares Es espectacular Es que tienen Ustedes tienen que ver eso Así que Y la luna La hemos también puesto Claro Claro que sí Esperemos que El polvo del Sahara Pues se disipe ¿Verdad? Un poco Para Puerto Rico Para entonces poder ver Esa oposición Del planeta Marte Que va a ser El 27 de julio Anota la fecha Del 2018 Vamos a hacer un live también Así que recuerden 27 de julio Así que Preparen ese día Este pendiente También lo vamos a poner Nuestro calendario De gastos, fotografía y ciencia En Facebook Para que ustedes se acuerden Y hacemos otro Como yo digo Otro embeleco aquí Para conectarnos todo el mundo Y hacer Otro tipo de trivia Y otras preguntas A ver que nos podemos llevar ¿Verdad? Para ustedes Para el mundo Esa es la idea Bueno pues mi gente Aquí nos desconectamos Se me cuidan mucho Y hasta la próxima Que descansen Aventura astronómica Que descansen Bye